y vamos a grabar un vídeo de cómo ocurrir un reporte de nuestros asociados preferentes pueden usar cualquiera pero específicamente para estos reportes me gusta usar el firefox que es básicamente una aplicación es un browser igualito que el chrome entonces simplemente se va a myherbalife.com entre su usuario y su password y con eso va a ser login una vez que haga login entonces se va a ir a la esquina superior izquierda donde están las tres rayas negras le da clic allí se va a abrir el menú de este menú vamos a escoger beesworks que es todo lo que tiene que ver con reportes y bueno los otros reportes están en eventos también en trackers pero específicamente vamos a hablar de beesworks ahorita y vamos a ver el volumen del no supervisor plus le damos clic allí ok entonces aquí bajamos un poquito y vamos a hacer algunos cambios aquí primero en niveles voy a escoger que solamente quiero ver el nivel 1 o sea solamente primeras líneas tipo clic hay para asociados preferentes distribuidores o ambos puede poner solamente asociados preferentes y volumen mes de volumen voy a poner le doy clic a esta flechita hacia abajo para que me salgan las opciones y voy a escoger últimos tres meses para ver si no estuvieron inactivos en los dos meses si estuvieron inactivos los dos meses pasados no entonces ahora simplemente doy clic en generar el botón azul casi siempre los que están azul son los son digamos botones que se pueden presionar y ya bajando aquí me salen algunos reportes por ejemplo que asociados preferentes con más de 200 puntos cosas así entonces aquí puedo ver si sigo bajando me sale un ratito que se fue muy rápido me sale un reporte y dice que hay total 68 aires o sea 68 asociados preferentes si voy hacia la izquierda puedo ver el nombre que nivel están y el volumen y obviamente son tres columnas porque son cuatro columnas a ver son así puse los a la última columna es el total de los la primera columna es el total de los tres meses y luego está y las otras tres son noviembre octubre y septiembre entonces si vemos que alguien por ejemplo esta primera persona tiene cero en los dos meses pasados quiere decir que califica para ambas promociones que están ahorita o sea con 100 dólares una compra de 100 dólares se gana se gana los dijes con el collar y todo eso pero con dos meses de 200 puntos se gana ese dije y también se gana lo del espejo con la marca de balas lo del espejo para para pintarse verdad para las mujeres o para regalar para los hombres entonces lo más chévere de aquí es que puede darle clic a donde dice el número de teléfono dos veces o mantener apretada perdón donde dice número de teléfono y se va a marcar el número de teléfono y ahí sale el botón de llamar entonces aquí le da llamar y simplemente escoge teléfono y automáticamente se va a abrir el se va a abrir obviamente el marcador para que usted le marque la persona entonces así puede usted este sencillamente llamar verdad y obviamente también puede ir acá arriba y cambiar para cuando quiera ser distribuidores etcétera por último vamos a mostrar rapidito dónde está el reporte de las promociones porque nos hablaron de que ahora ya está un clic para ver por ejemplo trackear las promociones no de cómo van hacia la promoción de de superar tu tu límite o supera tu volumen entonces por ejemplo le damos clic en beesworks perdón voy para atrás le damos clic en eventos y promociones y nos podemos ir aquí a event visita la página la que está en azul donde es clic en donde está azul me va a llevar a la página donde están todas las promociones verdad aquí las puedo ver también puedo ir perdón puedo ir aquí a eventos y promociones de nuevo y puedo ir a sigue tu progreso en marco eventos y promociones en la primera de arriba no entonces esta es la promoción supera tu base de referencia la que es para todo nuevo supervisor entonces si le doy clic allí me va automáticamente a llevar a un reporte verdad y me va a decir cuál es mi base y cómo cómo voy ahí no ya cada uno de ustedes tiene que ver eso pero en la parte de abajo de esta página y es donde están esos datos ok felicidades